Porque todos necesitamos un poco de esto. Millenials FM presenta Conexión Amor. Un espacio donde hasta los menos románticos quedarán cautivados. Junto a Verónica Alvarado. Hola, hola. Bienvenidos a una emisión más de Conexión Amor a través de Millenials 95.5 FM. Hola, Pati. ¿Cómo estás? Hola, mi vera querida. Por fin nuevamente juntas para venir con todo en esta toxicidad. Así tenemos esa fama, las tóxicas. Hoy 5 de mayo del año 2021. Bueno, un clima súper frío, un clima para estar en casa relajándonos con la mejor música que Millenials 95.5 FM que me trae para todos ustedes. No, Pati. Hoy venimos a acompañarlos. Es así, manténganse en casa, sobre todo para cuidarnos de este virus. Muy, pero muy importante ese tema. Y desde la gerencia general me acompaña como en cada emisión nada más y nada menos que Yondi Mancera. Gerencia de Televisión, Juan Luis Abreu. Nuestros queridos camarógrafos, Eduard Borges, Leonardo García y Michelle Echegaray. Ingeniero de audio, Adalberto Terán, sonidistas, Taiti, Nelson Gobella y Cristian Torres, quien es el productor de este hermoso programa. Sin él no seríamos lo que hacemos cada día. Quienes habla, Patricia Zavala y mi compañera querida, Verónica Alvarado. Todos nosotros vamos a la dirección general de Yumal Hernández. Hoy en Conexión Amor traemos un contenido de lujo para todos ustedes. Un contenido maravilloso que les encantará. Pero antes quiero recordarles que se pueden conectar con nosotros a través de nuestro Instagram, arroba Millenials FM. Nuestras cuentas personales, arroba Verónica Alvarado Oficial. Tu cuenta, Pati. Arroba Patricia Zavala. Y la cuenta de nuestro programa, arroba Conexión Amor Oficial. También nuestro WhatsApp, 0424-143-7046. Entonces, Pati, ¿qué toma de hoy? Interesante. Vamos a hablar sobre bienestar, muy importante en estos tiempos de pandemia que necesitamos estar bien alimentados y sobre todo, bueno, con eso de sistema inmunológico perfecto. Así que le traemos muchos tips por aquí. Bueno, también recordando nuestro streaming, www.millenialsfm.com ¿Te parece si nos vamos a disfrutar de buena música? Aquí siempre les tenemos buena música para que se relajen y estén tranquilitos. Súper relajados con este clima maravilloso. Ya regresamos con muchísimo más de Conexión Amor a través de Millenials 95.5 FM. Conexión Amor presenta el especial de la semana con... Bueno, y es que el tema de la semana se trata de nada más y nada menos que el mexicano Alex Tienda. Un total de 70 mil dólares logró recolectar el youtuber mexicano Alex Tienda para apoyar a los niños de Petare en el municipio Sucre del estado Miranda a través de la campaña Gracias Venezuela en el marco de la grabación documentada. ¡Wow! 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 Others ayuda de son temas que serán distribuidos entre habitantes de la zona. Alex Tienda destacó que la campaña Gracias Venezuela está dirigida al respate de niños y adolescentes, apartándola del mal camino y enseñando herramientas de trabajo. A través de YouTube, Alex y su esposa Alexandra González anunciaron que la campaña Gracias Venezuela busca recaudar fondos para compra de alimentos, mejorar situación de viviendas, crear canchas deportivas entre otros distintos sitios para la recreación y me dejó sin saber que decirles en este momento solamente quedan las imágenes de algo que wow voy a recordar esto toda la vida está increíble ella viajaba toda Venezuela de hecho no saben lo maravilloso que es y te pone a pensar digo he visitado muchísimos lugares en el mundo he visitado monumentos he visitado maravillas del mundo he visitado edificios increíbles pero hay puntos de tu vida hay momentos en tus viajes que los ves por primera vez y se toman una fotografía en tu mente y se quedan para toda la vida esta es una de ellas enamorado de Venezuela le diganlo en los comentarios de Valentina me viene de un orgullo infinito arroba alex tienda por la visita que realiza a nuestro país y bueno esta maravillosa labor sin duda por aquí también bueno la foto que se volvió muy viral una cédula venezolana los datos de él eso se volvió muy viral porque parece el propio venezolano con tanto amor que ha demostrado de hecho en su cara se ve muchísimo carisma y que lindo que transmita eso por las redes es algo que es imposible negarlo se le ve el amor hacia Venezuela y dice que quiere volver así que esperamos tenerlo prontamente por acá todos los platos por allí salía con empanadas alepas el feliz el disfrutado y bueno invitar a todas estas personas para que disfruten de este documental que sin duda ha sido muy satisfactorio muy bonito y de verdad que este muchacho es un gran ejemplo esperemos que muchos influencers se puedan sumar a estas maravillosas labores a continuación vamos a presentar a través de streaming podrán disfrutar de este video de Alex Tienda 4 y 10 minutos de la tarde esto es conexión a MOT a través de Millenials 95.5 FM estamos presentando por allí unas pequeñas fallas con lo del video que queríamos colocar a través de streaming de Alex Tienda pero bueno ya nuestro equipo como siempre trabajando para poderles mostrar el video pero sin duda Alex Tienda es una persona admirable ¿no? por todo esto que hacen las redes porque nos enseña y al mismo tiempo nos hace viajar a través de una pantalla tan necesario en estos tiempos que no podemos salir de casa por lo menos extraernos con un material tan bonito de nuestro país viendo todas esas bellezas es algo espectacular imagínate el santo ángel Pati Ustin que hermoso de verdad que esas imágenes sin dudas están maravillosas por cierto Pati sabes que quería felicitar a un amigo que está de cumpleaños bueno que estuvo de cumpleaños sí lo voy a felicitar porque ya por allí pero antes de felicitarlo vamos que ya nuestro equipo de producción excelente como siempre va a colocar el video para a través de streaming puedan disfrutar de Alex Tienda kilómetro de caída no voy a levantar la vista todavía no voy a levantar la vista todavía no la voy a levantar ahora sí wow 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 no saben no saben la sensación amigos está wow espectacular Venezuela los amo está hermoso su país me dejó sin palabras me dejó sin aliento y me dejó sin saber qué decirles en este momento solamente quedan las imágenes de algo que wow voy a recordar esto toda la vida está increíble wow acabamos de presenciar el video en el que él conoce por primera vez en Salto Ángel un monumento mundial que tenemos acá en nuestro país una impresión es maravillosa la transmite en el video la transmite a través del video y te quedas él se quedó así wow hasta lloró y no es venezolano imagínense lo que sentimos nosotros como venezolanos qué espectacular que alguien que no es de acá transmita todo esto a través de una plataforma que como sabemos es mundial de verdad que agradecidos todos los venezolanos con Alex Tienda por este maravilloso trabajo que ha realizado con este documental y con esta labor que está realizando con los niños así es bueno como te había comentado tenemos dos cumpleañeros pero vamos con el primer cumpleañero porque él es muy especial sobre todo para el equipo de conexión amor creo y también para la familia de millennials él estuvo de cumpleaños el 29 de abril y se trata de nada más y nada menos que de Douglas Farfán sí el chico bájale dos mi amor mi vida mi corazón te deseamos el mejor lo mejor de la vida para ti en este nuevo año de vida te enviamos un abrazote de oso muchísimas bendiciones muchísimas éxito en todo lo que te propongas te queremos muchísimo de verdad te queremos mucho mi amor y bueno esperemos que de verdad hayas pasado un día maravilloso por aquí estas chicas que siempre te quieren y bueno a mí me encanta compartir los TVT pero yo dije yo no quiero hacer más TVT con los chicos de bájale dos no esas fotos hay que renovarlas hay que renovarlas pronto te esperamos aquí por favor besos mi amor y bueno gracias por siempre estar allí 4 y 14 minutos de la tarde pati recordándole a todos nuestros usuarios que nos pueden sintonizar a través del streaming www.millennialsfm nuestra plataforma de instagram arroba millenialsfm nuestro whatsapp 0424 143 74 6 nos vamos con buena música sí pati así es amigos ya regresamos con muchísimo más de conexión amor a través de millenials 95.5 eso 18 minutos esto es conexión amor en millenials fm con mi compañera verónica alvarado y mi persona patricia sabana estamos hablando sobre alex tienda un increíble influencer que nos muestra muchísimos paisajes a través de sus redes sociales y en este caso venezuela que es nuestro país amado y estaba comentando aquí con mi compañera verónica acerca de este tema tan interesante de los influencers que bueno como sabemos es una red social y cualquier persona puede mostrar lo que se le antoja ¿no? pero que bonito cuando se trata de aquellos que buscan enseñar buscan mostrar buscan nutrirnos con cada una de las cosas que digan y muestren a través de sus portales porque no simplemente puede ser que estén viajando o que tengan que tener como un presupuesto muy alto para llegar a darse a conocer en redes sociales sino más bien que tengan de qué hablar que tengan que mostrar que sean auténticos en esto ¿no? mira y de verdad que es un sello único porque realmente yo no he visto ningún influencer que se parezca a otro ¿tú sí? sí bueno los influencers que se hacen notar y se hacen a conocer es precisamente para inspirarnos porque es la razón de ser influencer influyente en este caso hablemos en el tema de español es eso que tú inspires a alguien que tú motives a alguien así sea una sola persona que estés motivando ya eso te hace influyente en el mundo ¿no? pero es bonito es bonito que tengas esa esencia y no buscar de imitar o de plagiar a otra persona porque ahí sí no hay mucha vida en esto de las redes siempre tienes que mostrar algo rapidito por ejemplo yo sigo una chica que a mí me encanta su trabajo me encanta o sea todo lo que publica bueno incluso las marcas porque habla mucho de moda ella tiene de todos los contenidos un poquito ¿sabes cómo se llama? ¿cómo? arroba patriciasabala no puede ser necesito que producción me pase esta parte del programa que linda no la verdad es que este tema de las redes es bastante interesante es bastante lindo gracias amiga por ese comentario tan lindo y es eso se trata de hacerlo con muchísimo amor como nuestro programa Conexión Amor que Verónica también es un amor de persona y de verdad que el secreto de todo es eso hacer las cosas con amor tú mostrar lo que eres verdaderamente y siempre va a haber alguien que va a decir como que wow como lo hace ¿no? es importante y es bonito y es saber que hay personas que te admiran por lo que tú realizas por lo que tú haces y a mí me encanta yo por lo menos yo no soy tanto de Instagram a mí me gusta más el TikTok pero eso es buenísimo a mí no se me da tanto el TikTok porque soy un poquito penosa para bailar pero Verónica wow síguenla síguenla el TikTok pero no soy muy buena bailando sino por la parte de lo que puedes actuar o sea tanto contagio todo me encanta de verdad que sí me encanta muchísimo y me lo disfruto que es lo importante porque mientras uno esté haciendo un trabajo y se lo disfruta creo que eso es lo mejor es como no trabajar es como vivir de vacaciones total por cierto Patti sabes que te extrañé muchísimo la semana pasada ay yo también ese programa tan bueno de tóxicas Dios mío mira de verdad que aquí la producción estaba feliz porque estaba hablando de las mujeres tóxicas ellos estaban mira casi que todos allí tenían pancartas y todo porque ellos estaban felices porque ellos estaban escribiendo este tipo de mujeres tóxicas y yo decía Dios mío pero tanto así o sea eso nos inspira tanta felicidad a esta gente es que no hay nadie que los defienda imagínate hiciste un programa para ellos estaban felices y yo Dios mío Patti ¿dónde estás? te necesito por favor necesito apoyo no bueno pero ya que hemos hablado de estos temas también hablamos del hombre tóxico que bueno ese fue el día que ellos se fueron peleados con nosotros sí estaban molestos bueno se tomaron una foto ahí pero a regañadientes sí estaban así como que ok vamos a tomarnos la foto tú sabes pero de verdad que estos temas muy interesantes muy importantes pero de verdad que me llamó gran atención hablar de ambos porque era 50 y 50 o sea aquí nadie puede decir que fue que yo Verónica me puse a hablar nada más de los hombres tóxicos aquí se habló es que también hay mujeres tóxicas yo no digo que yo no sea tóxica pero es que hay mujeres que sepan tú no eres tóxica Patti no sí lo soy pero por allí el diseñador del programa dice que que tú eres la tóxica dulce la tóxica dulce pero mira yo creo que las tóxicas dulces somos las peores porque es como que te engañamos ah no sí tranquilo mi amor yo estoy relajada yo no me molesto por nada y resulta que puedes explotar por cualquier cosa entonces yo no sé si sea peor o que tú desde un primer momento digas que eres tóxica ay yo no sé el caso es que todas somos tóxicas bueno tenemos un toquecito vamos a llamarlo así un toquecito eso viene de la naturaleza hasta la tóxica mixta o sea tenía todo un poco teniendo un poco un remix un remix y yo Dios mío ya yo pensé que esto solo pasaba con las canciones pero ya me doy cuenta que no pero sí el tema de verdad que fue muy interesante y los chicos de producción ellos estaban muy pero muy felices es que se lo prometimos nosotros le dijimos aquí también va a haber un programa de mujeres tóxicas y claro lo tuvimos lo tuvimos mira quiero saludar a todas las personas que se conectan a través de arroba millenials fm por allí nuestro querido amigo arroba douglas farfan tv está conectado y nos escribe besitos a las dos bellas en casa en casa las escucho saludos a toda la familia de millenials un abrazo besos para ti mi amor te queremos muchísimo también por acá saludos juan carlos villegas quien está por allí conectado arroba pintosport y por supuesto sabes que te hablé que teníamos dos cumpleañeros hoy ajá bueno la segunda cumpleañera porque se trata de una dama se trata de nada más de una personita que ella es muy fans de conexión amor mi comadre michelle sí michelle que está de cumpleaños ella es la madre de la criatura de la criatura hermosa que parece tu hija sí que parece mi hija feliz cumpleaños michelle te deseamos lo mejor desde acá de conexión amor y millenials fm muchas bendiciones para ti y tu familia besos para ti mi comadre hermosa bueno espero que disfrutes de este maravilloso día lleno de muchas cosas hermosas para ti besos te quiero muchísimo bueno esos cumpleañeros pati yo digo que estas son como que las mejores fechas para cumpleaños ya se acerca el cumpleaños de la vero ok así que vayan preparando sus regalos bueno este por allí nuestra pati también estuvo de cumpleaños le hicimos mucha publicidad a través de redes sociales porque en ese momento no podíamos estar aquí en el estudio pero un día fuerte sí fue un día fue un día que la pasaste súper ¿no? no yo la pasé súper bien pero esos días era cuarentena total que lamentablemente no pudimos vernos pero qué bonito que estemos juntas de corazón qué bonito que nos podamos comunicar por teléfono y ya habrá momentos de hacer esas celebraciones grandes que tanto nos gustan así es 4 y 25 minutos de la tarde pati ¿te parece si nos vamos con buena música? así es porque al regreso venimos con un tema que yo sé que a ustedes chicas les va a encantar y es que vamos a hablar de bienestar ajá agarren esos tips ahí ya regresamos con muchísimo más de conexión amor bueno esto es bienestar en conexión amor y yo sé que más de una chica por allí está tomando nota porque este tema sin duda muy bueno y es que hoy vamos a hablar de la piña y sus beneficios para mejorar la digestión si hay una fruta tropical cuya pulpa amarilla o blanca es carnosa bastante aromática jugosa y de sabor dulce es precisamente la piña divina por cierto y es que este alimento ovalado y grueso obtenido de la planta que recibe el mismo nombre tiene un contenido en agua muy alto su valor calórico es bajo por lo que esto resulta apropiado para las dietas es que no hay dieta que no tenga piña incluya piña no hay dieta que no tenga piña bueno es que la piña facilita mucho la digestión debido a que su jugo en que en su jugo hay presencia de bromelina encima que hidroliza las proteínas de los alimentos por ejemplo quienes sufren de gastritis les da una utilidad buenísima la piña ahora si usted es una persona sin problemas de este tipo debería consumir una rodaja antes de cada comida los expertos recomiendan hacerlo ya que mejora la forma considerable de la capacidad digestiva del estómago porque estimula la secreción gástrica naturalmente también tenga en cuenta que es una fruta ligeramente laxante y normaliza las funciones intestinales wow ideal yo por lo menos sufro de gastritis y eso no lo sabía lo que sí sabía que es un tip muy importante cuando estamos en este tema de las dietas y que queremos rebajar y que la cuarentena nos tiene muy gordos es tomar agua de piña eso a mí me ha ayudado un montón porque yo no soy muy buena tomando agua pero eso le da como que un saborcito así refrescante es rico y al mismo tiempo te está ayudando te ayuda muchísimo de la concha ok no la piña sino cocinar la concha y eso te lo tomas frío o caliente como lo prefieras yo lo prefiero frío eso te ayuda es muy rico es como un diurético ok y entonces te ayuda a desinflamar a liberar toxinas es muy bueno siempre lo recomiendo a mí me encanta la piña o sea a mí me encanta pero yo agarro la piña y la corto y ve como las rodajas de piña es muy rica la piña es muy rica me gusta más que el jugo pero también el jugo es riquísimo sí es algo refrescante refrescante que tú dices wow este jugo me encanta claro obviamente si usted piensa o está realizando una dieta que contenga piña y va a realizar va a hacerse su jugo no es que le va a colocar azúcar al jugo porque no está haciendo nada eso es importante eso es muy importante no le debe colocar azúcar limitar el uso del azúcar porque por lo menos los jugos naturales la fruta de por sí ya trae su azúcar natural y si tú le estás colocando azúcar el azúcar es de eneno entonces no es la idea yo trato siempre de cuando voy a pedirme juguito sin azúcar por favor a mí me cuesta yo debo confesarlo a mí me cuesta pero no sé es que el tema del azúcar es una cosa impresionante porque yo siento que mientras más azúcar consumes más el cuerpo te la pide entonces cuando ya tú te propones te vuelves adicto no es que la vas a dejar al 100% porque es imposible pero si pretendes bajar esas cantidades puedes ir mejorando es igual que las chucherías o sea comienzas con una y terminas en la semana con 5 cajas yo lo que trato yo lo que trato es que tener la chuchería en la casa lo más alejado posible o no comprar chuchería ni siquiera ver ni siquiera pasar por un bodegón ni verlo exacto si tú tienes cerca ahí mismo te la vas a querer comer y no es que una sola sino todas las que tienes entonces no tengo chuchería en el cuarto sino en la cocina por allá bien guardado bien lejos casi que ni me digan dónde está no pero muy importante estas propiedades que contiene la piña aparte de que como lo dice el mensaje o sea te sirve para tu digestión para tu dieta para un diurético o sea tiene muchas propiedades maravillosas y así como la piña hay muchas frutas que ayudan muchísimo te ayuda mucho también con el tema de la ansiedad porque nosotros como que queremos algo dulce no, estás por la ansiedad te lo justificas no, el agüita de piña créanme que también ayuda con la ansiedad el celery lo probé no es que me gusta mucho el sabor pero sí es muy bueno tomarlo en ayunas entonces uno se mantiene como más tranquilo y lo que es tomar tés también te ayudan a estar más relajado los té verdes son muy recomendables sí sobre todo para la ansiedad y más ahorita que nosotros nos encontramos como que en este periodo nos agobiamos por todo y por nada por todo y por nada como te dije hace un momento de verdad que yo soy ansiosa por todo y por nada sí pero es importante que nos alimentemos bien definitivamente porque hay que tener las defensas bien altas el sistema inmunológico perfecto para no enfermarnos con nada estos son tiempos muy difíciles muy difíciles tenemos que tener esas defensas súper recargadísimas bueno a través de arroba millennials fm quiero aprovechar y saludar a marioxis arroba marioxis 4 4 3 6 5 saludos para ella que está allí conectadísima a través de instagram también a daya castimar saludos fiel oyente tan lindo ella no se pierde ella nunca se pierde el programa ella también es tóxica definitivamente ella es tóxica me dijo sabes que mi esposo estaba escuchando el programa verónica cuando estaba hablando de las mujeres tóxicas y yo le dije no yo le voy a decir a verónica que ya no hable más de tóxica que hable del amor de las cosas y el esposo le dijo no 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 ahora que pase la tercera edad de tóxicos también o sea que hablemos de la tercera edad que son tóxicos no puede ser no tú sabes que tenemos que hablar me parece muy importante y muy cómico este tema de las suegras tóxicas ¿qué te parece? las suegras tóxicas ¿verdad Patricio? ese es un tema se me acaba de ocurrir aquí al aire yo no sé si estoy diciendo algo malo pero me parece bastante interesante ¿tu suegra no es tóxica? no 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 mi suegra es un amor pero si hay mucha tela que cortar no podemos ocultar el sol con un dedo ese tema me gusta de verdad que me gusta no tampoco mi suegra tampoco es tóxica ella es un amor ella es mi segunda mamá siempre lo digo pero no sí de verdad que me parece un tema muy interesante entonces el esposo le dijo no pero es que ese tema es muy bueno y él estaba pegadísimo pegadísimo increíble idea ay guau pero están hablando de las mujeres tóxicas y ella que estaba así como que ya va ajá sí están hablando de ese tema pero también hablaron de los hombres tóxicos le dijo ese si no lo hubiese querido escuchar no es que es un tema pero ya que estamos hablando de la toxicidad bueno vamos a ampliarlo a todo de la suegra tóxica dios mío 4 y 35 minutos de la tarde recordando nuestro whatsapp 04 24 143 70 4 6 por allí nos pueden escribir y estar en contacto directo y decirnos que opinan sobre ese tema de las suegras tóxicas será que sí si lo sacamos al aire el próximo miércoles será esperamos por ustedes será ay como por cierto viene el día de las madres pati por cierto el día domingo por allí están todas esas mamas van a celebrar su día pero por eso que te acordaste de las suegras tóxicas patricio hablando de la tercera edad yo no sé pero sí vamos a tomar las suegras son de la tercera edad bueno sí hay muchas suegras que son fitness super bellas sí bueno pero no no de la tercera edad sino precisamente suegras tóxicas que sí las hay hay muchas vamos a hablar bueno de eso tenemos muchos cuentos muchos cuentos yo he visto bueno a través de la plataforma tiktok uno ve cada cosa por eso no esos tiras son son virales son virales las suegras tóxicas son famosas yo estaba en estos días uno era una muchacha como cocinando en la cocina de la suegra y la suegra le decía con ese aceite no es con este ese es de la ensalada en esa hornilla no o sea Dios mío yo no cocinaré entonces la muchacha lo que hacía era como que verla y respirar y yo decía Dios mío yo necesito ese nivel de fortaleza ella decía todo está bien en mi mundo anterior todo está bien y la suegra a mi hijo no le gusta eso porque tú mira esa arepa no eso está como cuadrado mi hijo no come esa arepa así oíste mi hijo mi hijo mi hijo Dios señora su hijo qué risa de verdad 4 y 37 minutos de la tarde pati nos vamos a disfrutar de buena música porque por allí Cristian Torres está bien romántico tiene un playlist buenísimo maravilloso nosotras no estamos tan románticas como el playlist ya regresamos con muchísimo más de conexión amor 4 y 45 minutos esto es conexión amor a través de millennials FM pati por cierto de verdad que hoy estamos súper actualizadas con todos estos temas te tengo sí estamos muy faranduleras muy pero muy faranduleras y con eso que se te ocurrió ahora de la suegra tóxica Dios mío por allí están escribe y escribe escribe a través del Instagram a través de Whatsapp que todos quieren el tema buenísimo TikTok crea su propio mes de la moda ante confinamiento con una popularidad que cada día crece más TikTok ha creado su mes de la moda en la que está dando contenidos de firmas como Sign Lauren Luis Botón y Alice hasta este 8 de octubre TikTok ofrecerá contenido de moda con el objetivo de acercarse a más consumidores en este momento tan complicado estamos muy emocionados de poder ofrecer el mes de la moda virtual en nuestra aplicación ha señalado ese mismo comunicado Sissi Boo pero que te parece había tardado mucho había tardado mucho en incluir publicidad a su plataforma y es que Instagram está muy molesto con esta red social porque ahora la gente lo que quiere es ver TikTok TikTok y pasamos más tiempo allí porque parece como más divertido nos extrae más y de hecho aprendemos más porque hay muchísimos videos que como dices tú en un minuto puedes aprender a hacer una receta entonces eso es ideal hasta en 30 segundos o sea una cosa impresionante y por allí mucha gente dice no mira otros que yo prefiero mi Instagram pero yo de verdad que lo digo tú ingresas a TikTok y que por 15 minutos y pasa una hora una hora y media y tú estás allí pegado viendo videos y no te das cuenta sí sí no pero es que te ríes aprendes todo en cuestión de 30 segundos 15 segundos es lo máximo de verdad y apoyo esta iniciativa de las marcas porque ya no hay pasarelas que era lo que antes se acostumbraba esa gente ahí acumulada esta es una nueva normalidad definitivamente y que quieran atribuirlo a una plataforma me parece muy especial porque hay mucha gente enamorada de la moda yo soy una entonces ahora le incluimos a la plataforma red social TikTok para vestirnos mejor para estar pendientes de que es lo último que ha salido sobre todo cuando te da esos tutoriales de maquillaje ay no es un éxito de verdad es que aprendes muy rápido con música con todo y chas super rápido yo vi uno mira yo vi uno que era como un chinito que mostraba como pintarse los labios sabes que a uno le cuesta muchísimo aprender porque que si la forma no te queda igual yo me ayudo muchísimo con el lápiz pero el chinito de lo más fácil lo que hace es cerrar la boca así y que le quede un poquitico de labio y él empieza ahí a correr el lápiz y resulta que eso de los labios para pintártelos pero perfecta entonces es algo que aprendes en 5 segundos y resulta que habías toda la vida habías durado toda la vida tratando de hacerlo por cierto Patti quiero aprovechar y saludar a las personas que se conectan a través de instagram arroba millenials fm por allí a guale piso subero fiel oyente de conexión amor besos para ella gracias por siempre estar allí y por supuesto nuestro diseñador estrella que nos dice bellas chicas como están saludos pórtense bien que bueno verlas juntas arroba victor lares victor lares es una bendición para el equipo de conexión amor definitivamente es una persona que está demasiado pendiente de ese programa de que le entrega demasiado amor y de verdad que lo sentimos aquí con nosotros es muy especial que lindo es lo que hablamos de que la gente tiene que trabajar con amor y bueno ahí todo va a salir perfecto él es muy apasionado así que saludos para ti victor gracias por estar allí y siempre acompañarnos por cierto pati también estábamos hablando y comentando sobre la serie de selena segunda temporada o sea una serie que sin duda ha dado mucho de que hablar ha tenido comentarios tanto negativos como positivos pero esta segunda temporada por lo que ley habla las escritoras quisieron tener más empuje digamos de esta forma en el empoderamiento ya que para aquel momento tener una vocalista femenina en una bandera imposible que era lo que comentábamos si es que para los que conocemos la vida de selena es fuerte porque ella no lo tuvo fácil al inicio nadie lo escuchaba y le decían que porque ella que porque ella que era mujer estaba acostumbrada siempre a escuchar cantantes hombres cantantes de otro género musical que si no me equivoco era la salsa y en ese momento ella quería sacar otro género y le costó y tuvo el apoyo de su papá que bonito eso de su hermano de su mamá la mamá que le cosía los trajes y ella se le veía ese carisma ese entusiasmo con lograr hacer lo que llegó a ser y definitivamente es una inspiración para nosotros que lo estamos viendo en estos momentos y es muy importante saber eso porque ella así es tanto para cantantes como para personas que quieran ser actrices o sea para todo este mundo del espectáculo selena inspira a cualquier totalmente bueno yo desde pequeña yo cantaba carioca yo no dije mi voz es lo peor pero yo cantaba como una flor y hace poquito también con verónica me puse a cantar como una flor lo peor pero uno se divierte haciéndolo y esa mujer de verdad que tenía una voz espectacular y es parte todavía de nuestras fiestas de nuestras reuniones ella no puede faltar dicen carioca sinónimo selena selena no es carioca así de simple no de verdad que y la me llama mucho la atención que la serie es muy enfocada a lo real sabes es total lo que vivió selena vivió su etapa de rebeldía también porque el mundo de la música de por si le costó mucho o sea no podía tener amistades era el papá decía mira tienes que ser muy centrada en esto enseñándole a hablar inglés también es lindo eso que muestran tanto lo positivo como lo negativo no fue para nada fácil llegar a donde llegó y la verdad es que ella parecía como un ángel como una persona extraterrenal que de verdad inspiraba muchas cosas hermosas y todavía hasta el sol de hoy hay muchísimos fanáticos que la siguen admirando la siguen mostrando siguen mostrando su apoyo en redes sociales y que lindo eso personas que de verdad marcan la vida de nosotros a mi me encanta selena yo seré fan de selena toda la vida por siempre allí está cristian mira te busco el tema pues que te parece ya me voy a poner a cantar aquí ahorita grabamos un tiktok cantando bueno 4 y 51 minutos de la tarde nos vamos con buena música y ya regresamos con muchísimo más de conexión amor amor prohibido pati ¿tú has tenido un amor prohibido? te ríes porque sabes que sí sabes que sí has tenido un amor prohibido yo tuve un amor prohibido ay bueno pero cosas que pasan vale cosas de la vida 4 y 54 minutos minutos de la tarde pati y te tengo una noticia pero no tan buena ay no no por favor no la quiero escuchar yo tampoco quisiera escucharla pero por allí está el productor así como que chicas hasta el miércoles llegó el momento que no nos gusta porque es cuando más inspiradas nos sentimos sí y aparte que íbamos a hablar de ese tema vale el amor prohibido ya yo estoy anotando aquí los próximos temas hoy estamos muy creativas muy pero muy creativas la verdad bueno mis amores hemos llegado a la parte final de nuestro programa pero por el día de hoy recordándoles que estamos todos los miércoles de 4 a 5 de la tarde a través de Millenials 95.5 FM quienes nos acompañó como cada miércoles este maravilloso equipo desde la gerencia general John D. Mancera gerencia de televisión Juan Luis Abreu nuestros camarógrafos Eduardo Borges Leonardo García y Michelle Echegaray ingeniero de audio Adalberto Terán sonidistas Taiti Nelson Gobella y Cristian Torres quien también es el productor de Conexión Amor quien les habla Patricia Zavala y mi compañera Verónica Alvarado que sin ella no sería nada todos nosotros bajo la conducción bajo la dirección del que da los consejos Pati ay de puro amor ese señor es puro amor él está a punto de graduarse psicólogo ay bueno de verdad yo a él lo admiro muchísimo yo a él lo admiro muchísimo y de quién de quién hablo Pati Jumal Hernández bueno gracias a todas las personas que estuvieron allí pegaditas con Conexión Amor a través de Millennials 95.5 FM nos escuchamos el próximo miércoles ya saben pueden votar a través de Instagram a ver si tocamos este tema Pati ya tenemos dos vamos a escoger entre suegras tóxicas y amor prohibido a ver que deciden vamos a ver ya saben suegras tóxicas o amor prohibido nos escuchamos el próximo miércoles chao chao con Conexión no